Frutillita, aventuras en tu tizón. Soy una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Muy pequeña y frutillita, sí, es frutillita. Pequeña pero fuerte. Es frutillita, tu amiga siempre será. ¡Pastelito de manzana, siéntate con nosotras! ¡Los marmadiscos están deliciosos! Lo siento, frutillita, pero tengo una racha aquí. Casi me dio camino de terminar mi segmento paso a paso cómo armar una tienda de campaña para mi video. Bueno, solo tengo que decirles, naranjita, cerecita y ciruelita, que contaron unas historias graciosas. Oh, sí, maravillosas. Eh, no diría eso. Oh, ¿por qué no, Úbita Ácida? Oh, nada realmente, solo que, bueno, mi hermana Úbita Dulce y yo tenemos un cuento mucho mejor que contar. ¿Lo tenemos? ¿No lo recuerdas? ¿Recordar qué? ¿El cuento sobre nuestra aventura mucho más asombrosa e increíblemente peligrosa y emocionante que la que ellas tuvieron? ¡Escuchémosla! ¡Oh! ¡No puedo esperar, cuenten! Espera un minuto, ¿no deberíamos escribir algo primero? ¿Practicar? Ah, relájate, inventa sobre la marcha, igual que como cocina. Yo no invento mi cocina sobre la marcha, sigo fielmente en la receta. Sí, lo noté. Una verdadera chef sabe improvisar. ¿Alguien dijo algo sobre superar nuestros cuentos? Claro que sí. Empieza. ¿Ah? Bueno, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, dos chicas llamadas Dulce y Ácida. Y ella... ¿Puedes darle un poco más de emoción? ¿Emoción? Ya sabes, empuje. ¿Sabor? ¿Chispa? ¿Vigor? Bien, observa. Lo que mi hermana quería decir era, esta es la historia de algo que nos ocurrió hace mucho tiempo. Pero no demasiado. Está grabado eternamente en nuestras memorias. ¿Esta? Digo, ¿estaba? Ayúdame aquí, ¿quieres? Sí. Sí. Sí, sí lo estaba. Digo, eterni, eterna, lo que ella dijo. Ah, me hace temblar solo pensar en esa noche. Oscura y peligrosa noche. En el bosque negro y profundo. Esa noche era de trabajo igual que cualquier otra noche, llena de riesgos, llena de peligros. Pero alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien era... Yo. No había un momento que perder. Estábamos en una misión de piedad. Una expedición de la Sociedad de Exploración Berrikin quedó varada en el bosque oscuro. Si los suministros de comida de nuestro camión, dormirían sin cenar. Y eso era algo que habíamos jurado que no pasaría. ¿Ah? Disculpa. ¿Pregunta? Oh, no es gran cosa, pero sigues diciendo nosotras. Y yo solo me preguntaba, ¿dónde está Bobita Dulce? Ah, ¿yo? Bueno, yo estaba... ¡Dormida! ¿Dormida? En la Tierra de los Sueños, apagada como luz. Y mientras su vida dulce roncaba, yo corrí por el camino en nuestra misión de... Disculpa. Pregunta. Solo preguntaba, solo preguntaba, pero... Con todo ese rebote y ruido, ¿cómo podía ella dormir? Se había comido una comida muy pesada, ¿de acuerdo? Pues, sí, una comida muy pesada. Es correcto. Entonces, yo... Comenzó con una ensalada de berro con aderezo de vinagre de frambuesa, rociada con chispas de crotones crujientes. Yo... Luego vino la rica sopa de fideos con lentejas, guisantes, apios y zanaholias. Gentilmente cocida en un... ¡Una comida dulce! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí! En nuestra misión de caridad. Todo iba simplemente genial, hasta que de repente... No estaba genial. Estábamos atascadas en el lodo. No estábamos atascadas. Nos hundíamos. Y esto no era lodo. Era un pozo sin fin de arenas movedizas. Solo había una cosa que hacer. El peligro había terminado. Pero solo por el momento. No acabaría del todo, hasta que sacara el camión de allí. Pero incluso con mis músculos magníficamente fuertes, no se movía. Estaba enfrentando un serio problema. Y entonces, ¡una idea! ¡Buscaría ayuda! ¡Ah! ¡Oh, oh! Tenía que buscar ayuda rápido. Si la liana se rompía, el camión se hundiría y los Barry Kings se irían a la cama sin cenar. ¡Oh, sí! Y nunca volvería a ver a mi hermana. Y así, me fui sola, dejando a mi hermana. Una chica sola contra la selva. ¿Disculpa? Pregunta. ¿Por qué no la despertaste? Sí, ¿por qué no me despertaste? ¿Bromeas? ¿Sabes cómo eres cuando alguien te interrumpe tu siesta? Eres malas noticias. No, gracias. No lo soy. Sí eres. No soy. Sí. ¿Cuándo? Ah, ¿dónde estabas? ¿Ibas contra la selva? Ah, sí. Ahí estaba yo. Una chica contra la selva. Una chica inmersa en la densa y profunda oscuridad. Y les dije, peligrosa. Y les dije, peligrosa. ¡Ah! 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 Ahí estaba yo. Justo en medio de la más peligrosa aventura en la que había estado. Y he estado en muchas. Una avalancha en las muy grandes montañas. Atrapada en medio de un barco hundiéndose por un huracán. ¡Ah! Esta las superó a todas. Interrumpa cuando quieras, ¿sí? Lo haría. Si supiera dónde vas con esto. ¿Cómo voy a saberlo? Esto se llama improvisación. ¿No lo sabes? Y como iba diciendo, tenía que buscar ayuda. Y rápido. ¿Pero dónde? Era una gran selva. Una selva muy, muy, muy grande. ¡Oigan! ¡Trato de ubicarme! ¿Les importa? Aunque era una experta rastreadora, era inútil. Las estrellas podían indicarme el norte. Si tan solo pudiese verlas. Dicen que el musco crece en el lado norte de los árboles. ¡Ah! Pero en esta selva, crecí en todos lados. No tenía sentido negarlo. Estaba absoluta. ¡Completa! ¡Totalmente! Perdida. No eres la única. Y entonces, ¡lo escuché! ¿Escuchaste qué? ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Gracias! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Pinky! ¡Eso fue lo que toqué! ¡Por favor! ¡Ni estuvo cerca! Bueno, intentaré otra vez. ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No podía creer lo que veía! ¿Qué era? ¿Animales salvajes? ¿Una civilización perdida? ¡No! ¡Esa apestosa selva gigante! ¡Pero ahora realmente no podía creer lo que veía! ¡Animales salvajes o civilizaciones perdidas podía creerlo! ¡Pero esto! ¡Qué era! No me pregunten a mí. Estoy dormida en el camión. ¿Recuerdan? ¡Les diré a todas qué era! ¡Era! ¡Era! ¡Una banda de rock! ¡No! 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 ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ella lo hizo otra vez! ¿Escuchaste? ¡Lo hizo otra vez! Día tras día, semana tras semana, año tras año, ¿por qué no puedes mantener el ritmo? ¡No soy yo! ¡Es ese pájaro carpintero! ¡Cada vez que logro un buen ritmo, él me lo arruina! ¿Ves? Y yo sigo repitiéndote que lo ignores. Aferra tus dedos y haz... ¡La, la, la! Si no encuentras el ritmo, no conseguiremos un toque. ¿Quieres pasar el resto de tu carrera tocando para grillos y sapos? Los sapos dejaron de venir hace un mes. Solo hay grillos ahora. ¡Oh! Y ese colegio que sigue pidiendo rema, rema, tu bote. Bueno, esto es justo lo que estaba buscando. Un montón de gente que no estuviera haciendo nada importante. Y estarían encantadas de ayudarme a salvar un montón de Berry Kings de un destino peor que cero. Oh, y salvar a mi hermana de unirse en esa cosa sin fondo. Gracias. ¿Y qué hiciste? Lo que cualquiera que estuviera perdido en el bosquería. ¡Peddy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Un público! ¡Hola, hola, hola! Somos Pinky y las Coletas. ¡Ella es Pinky! ¡Soy Pinky! ¡Ella es Patty! ¡La música, la alegría y el júbilo es lo nuestro! ¡Sí, que estiéntate! ¡El show comienza ahora! ¡Pero yo, verán! ¿Está encendido? ¡Oh, oh, oh! ¿Es bueno verlos aquí? En el último concierto nadie apareció. Pero estamos en Toge Club. ¡Oh, oh, oh, oh! Disculpen. Me preguntaba si podían ayudarme con un pequeño problema que tengo allá atrás. ¡Oh, oh, oh! ¡Lo hizo otra vez! ¡Yo sigo diciéndotelo! ¡Venos a los oídos! ¡La, la, la! ¡Allá va nuestra audiencia! Escuché mejor música el día que salté en palo pogo hasta la ciudad con un acordeón atado a mi cabeza. Yo creí que me iba de allí. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡El show apenas comienza! ¡Solo estamos calentando! Mira, tocaremos una de las que más nos piden. ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a remar por el encho de mar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a remar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a remar! ¡Aaah! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Tienes que escuchar la próxima estrofa! ¡Reescuché! ¡La, la, 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 la... ¡Digo, esto era demasiado ya! Estaba así de cerca de decirle a los Berry Kings que ellos mismos buscaran su comida. ¡Era solo un decir! Y también estaba mi hermana. Es decir, ¿acaso podía quedarle mal? Bueno, gracias por eso de todas formas Bueno, dinos, ¿qué hiciste? Bueno, ¿qué más? Lo único que una heroína podía hacer en un caso como ese Yo... yo... ¡Corré por mi vida! Pinky, las coletas no iban a atraparme No a esta graduada de la escuela de superhéroes por correspondencia ¿Esto está encendido? Nos encanta interpretar a la naturaleza El otro día, Patty fingía ser un árbol Dije, ¿por qué no haces como un árbol y esas raíces? ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a remar, para lanzar a la naturaleza! ¡No es! Bueno, ahí estaba yo No había forma de escapar Estaba acabada ¡Vamos a remar, vamos a remar, vamos a remar! ¿Cómo saliste de esa? ¡Cómo preguntas! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues... Yo... Yo... No hice nada ¿Ah? No sabía qué hacer Se me acabaron las ideas ¿Entonces cómo escapaste? Ella me salvó ¡Oh! ¡Entonces eres la heroína! ¡Vamos, cuéntanos! ¿Cómo lo hiciste, Vita Dulce? Bueno, es... Difícil de recordar No te culpo, también está algo borroso para mí Bueno... Ahí estaba yo ¡Vamos a remar, para lanzar a la naturaleza! Amor, sé y cené Son locores de bruselas y frijoles ¡Cuándo, de repente, lo escuchamos! Oigan ¿Quién está tocando ese gran ritmo? Era mi hermana, Vita Dulce Despertó de su fiesta Y estaba esperando que yo volviera ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el ritmo de Vita Dulce Hizo pedazos a ese pájaro perfintero Y Pinky y las coletas encontraron su ritmo Solo había un problema más del cual ocuparse ¡Que dulce! Ella ciertamente lo es. Gracias a mi hermana, Pinky y las coletas encontraron su ritmo. Y los Berry Kings tuvieron su cena. ¡Es genial! ¡Qué gran historia! ¡Maravillosa! Entonces todo terminó muy bien. Sí, yo... Pues, sí, Pinky y las coletas grabaron un éxito y se hicieron megaestrellas. Y estaban tan agradecidas que cambiaron su nombre a dos dulces y una ácida. ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Suscríbete al canal!